Música Muy buenas youtuberos Hoy os traigo un video de como descargar el Counter Strike 1.6 no Steam Pero si se puede jugar online con tranquilidad Y bueno, pues aunque sea un juego antiguo es bueno, es bastante entretenido jugar con los amigos y tal Y bueno, este juego lo podéis descargar desde 3 servidores El Put Loot, el Jail y el Horde File Bueno, el que te guste más, la verdad que yo elegí el primero Me suele gustar más Y bueno, ¿qué haríamos? Bueno, yo pasaré los 3 links en la descripción Ustedes elegís el link que a ustedes os guste más Y bueno, pues vamos a comenzar con... Por ejemplo, yo voy a elegir... Bueno, primero os voy a explicar como se descarga de los 3 links Os voy a explicar como se descargaría en cada servidor Bueno, en el primer servidor que es este El Put Loot.com Os pasaré el link Este es el primero Lo único que tendréis que dar si no estáis premium A este Que es el gratuito O sea, el premium tiene de todo Para descargártelo más rápido y de todo Pero con este nos conformamos Después le daríamos a aquí O aquí Como ustedes queráis Y bueno, aquí no Le tendréis que dar a este Y os comenzará la descarga De durar una hora La verdad que descargándose el content se demora bastante Pero bueno Se puede descargar y... Y está totalmente full Y se puede jugar online Yo le doy a cancelar porque ya lo tengo Y vamos con el siguiente link En este siguiente link Si os lo queréis descargar desde este servidor Lo único que tendréis que hacer es registraros Que yo me tuve que registrar Y darle a descargar Como veis Si le doy a descargar Tendréis que esperar unos segundos 20 segundos Si hayan pasado los segundos La descarga automáticamente Se te irá aquí abajo Yo le doy a cancelar porque ya lo tengo Bueno, pues iríamos con el último link El último link sería este Que nosotros aquí tampoco somos premium Entonces le daríamos a descargar regular Le daríamos click Y tendríamos que esperar los tantos segundos Y al completarse los segundos Se automáticamente la descarga se irá aquí abajo Bueno, pues cuando haya pasado el tiempo Bueno, primero voy a decir Yo lo pongo tres... Este content se ha subido por los tres links Por si alguno de los links se cae Y bueno, si se cayera a los tres links del servidor Usted me lo comunica y yo subiría un nuevo link Aunque no aseguro Si ponga un nuevo link Que la descarga sea igual Igual, pero hay que tener un poco de experiencia Al descargar los juegos Bueno, pues vamos a lo que es la instalación del juego Una vez descargado el juego Lo descomprimimos El archivo WinRat a donde queramos Yo lo descomprimí Lo descomprimí aquí en el escritorio Nosotros le tendríamos que dar dos clics Para abrir la carpeta Y aquí lo único que nos interesa Es la del content El drive 1.6.exe Nosotros le daríamos dos clics Esperaríamos que se abra la aplicación Y elegimos el idioma Que en este caso sería el español Aunque el juego está en inglés Le daríamos al siguiente Al siguiente Y lo direccionamos a la carpeta Donde quiere instalar el juego Yo le doy al siguiente Y después si queremos crear una carpeta A donde nosotros lo haríamos direccionado Yo le por ejemplo le damos al siguiente Y después si queremos que se cree un icono En el escritorio Y le damos al siguiente Después le daríamos a instalar El juego una vez instalado Se aparecerá si quiere instalar el cell hack Para evitar hack o aim Y ejecutar directamente el juego ya Yo os recomiendo que quité Que no, ni lo iniciéis Ni os descarguéis el CD hack No os lo recomiendo Cerráis, lo quitáis Las dos ventanitas que tenéis señaladas Y le dais a aceptar o a cancelar Pues una vez Yo cancelo la instalación Porque ya tengo instalado el juego Y una vez que hayáis descargado el juego Lo único que tendréis que es Que comenzar el juego Tiene también El juego también trae El servidor dedicado Para crear tu propio server Y el juego Bueno, esto es todo Eh, como jugar online Os lo explicaré en el siguiente vídeo Que no tardaré en subir Y espero que os haya gustado el vídeo Si tenéis algún problema Comentar Y yo lo responderé tranquilamente Si le cae el like Lo mismo me decís Comentar Y yo O Os lo ilusionaré Eh Y bueno Bueno Que si tenéis algún problema Que comentéis Eh El Para descargar Al descomprimir algún repit Daré una contraseña Que yo lo pasaré A la descripción del vídeo Y bueno Esto es todo Espero que Espero que os vaya todo bien Y hasta luego ¡Gracias!